Más allá, más, más Se metió muy... A ver, a ver, a ver si se mueve Ahí, ahí, ahí Más, más, que sin miedo, sin miedo atrás Ahora adelante fuerte Dirección para allá de todo Sale, 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 sale Sigue, no cortes Que no das, dale Ah, pasaba, se Dale fuerte, adelante Adelante, adelante